La historia de los Estados Unidos La historia de los Estados Unidos La historia de los Estados Unidos Y ahí escuché la ponencia de Joel Hertz sobre el ALBA que fue solamente una descripción de una cosa que no solemos manejar bien que es la parte descriptiva de cómo funciona el ALBA, cómo se compone cuáles son sus acciones y también un análisis sobre los riesgos que el ALBA puede engañar para Estados Unidos eso es lo único que en una reunión por esa época también en LASA en Latinoamérica de Estados Unidos en Toronto Flaxo, que es una entidad que uno supone que trabaja con buena información en un panel sobre integración latinoamericana sostuvo la teoría de que el único proyecto importante de integración latinoamericana es el del ALBA por supuesto hubo una discusión muy a fondo sobre ese tema, pero es importante que un instituto de Flaxo plantee siquiera esa alternativa cuando escuché la descripción y la exposición que hizo Joel sobre el ALBA, me pareció muy importante que la escucháramos y que pudiéramos ver nosotros también qué es lo que significa concretamente pero charlando con él esta mañana me di cuenta que tenemos mucho más para poder discutir con él porque he visto poca gente con el conocimiento que tiene Joel sobre lo que pasa en Nicaragua sobre lo que pasa en Venezuela Joel es hoy un visiting scholar del Council for Foreign Relations en Washington ha trabajado como representante de la Agencia Internacional de Desarrollo en Venezuela y en Uganda y previamente ha trabajado mucho como voluntario en Honduras, en Nicaragua en Pakistán así que tiene una muy grande experiencia los temas en los que se ha desarrollado que es un experto son la promoción de la democracia los derechos humanos la estabilidad y la contrainsurgencia y creo que vale la pena que cuando termine su exposición lo explotemos a fondo con las preguntas sobre las cosas que nos interesan Joel gracias 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 gracias